La justicia universal reformada por el gobierno vuelve a dejar libres a narcotraficantes. Ya son 29 los escarcelados porque la reforma impide perseguir a los detenidos en aguas internacionales. Los últimos que salen de la cárcel son 13 marroquíes pillados con 16 toneladas de hachís. Esas puestas en libertad indignan a jueces, policías y sobre todo víctimas de la droga. Ni en los despachos ni en la calle nadie entiende la nueva normativa. Las asociaciones de madres no se explican por qué la justicia ampara a los traficantes de drogas. Las mismas sustancias a las que después se enganchan sus hijos. Desde los años 80 tenemos muchísima gente muerta y muchísima gente en prisión. Y ahora ver cómo ponen en libertad a estos delincuentes. Hace tiempo que no me siento tan impotente personalmente. La aplicación de esta nueva norma o al menos la interpretación que ahora mismo se está haciendo no puede ser más negativa. Solo beneficia a los narcotraficantes. Frustración entre los que luchan previniendo el consumo de drogas y los policías que combaten contra ellas. Muchos medios personales y materiales y sobre todo muchísimo tiempo. Muchas investigaciones que se llevan al traste por culpa de esta modificación legal que pone en libertad a delincuentes. Todo según los expertos gracias a la nueva ley de justicia universal redactada por el gobierno y que los jueces deben hacer cumplir. Se están revelando en el sentido de intentar paliar esta barbaridad desde el punto de vista del respeto a la ley. Pero en efecto se ven impotentes e incapaces porque su obligación es aplicar, como no puede ser de otra forma, el derecho positivo. Una ley controvertida a la que el ministro de justicia responderá esta tarde en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.